Bueno, buenos días a todos. Son una nueva conferencia en este ciclo de coloquia que conocéis muy bien aquí todos. Y hoy tenemos el placer de acoger en nuestro centro al profesor Ignacio Martínez Mendizábal, que en la actualidad es catedrático de Antropología Física de la Universidad de Alcalá, es co-investigador principal del proyecto de investigación Sobrata Puerca y director de la Cátedra de Investigación de Autoacústica, Evolutiva y Paleontología en colaboración con los hospitales HM. El profesor Ignacio Martínez es especialista en el campo de la evolución humana, siendo desde 1984 miembro del equipo investigador de los yacimientos Pleistocenos de la Sierra de Atapuerca. Obtuvo el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en el año 1997 y actualmente es socio de honor de la UNESCO, creo que desde hace 2012 o si ya dices. Bueno, cuenta con más de 200 publicaciones científicas, en revistas, por supuesto, internacionales, vamos, es evidente. Y lo que sí también es interesante, que bueno, ha publicado con el Premio Nobel de Medicina unos cuantos trabajos. Y también ha colaborado, bueno, ha coescrito con Juan Luis Arsuaga los libros más famosos que se tiene sobre la divulgación de Atapuerca, los de la especie elegida, Amalur y Atapuerca y la evolución humana. Así que nada, hoy nos va a presentar la relación existente entre los trabajos de este Premio Nobel de Medicina de este año, Esbante Pavo, y los trabajos sobre la evolución humana, especialmente los hechos aquí en Atapuerca. Muchas gracias, Nacho. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues se me oye, ¿verdad? Pues buenos días para empezar, muchísimas gracias por la invitación, porque me hace mucha ilusión. Muchísimas gracias a todas y a todos por vuestro tiempo de venir a escucharme. Y sí, pues voy a hablar de Esbante Pavo, que para eso le han dado el Premio Nobel, ¿no? La verdad es que hablar de Esbante Pavo es una cosa que no es fácil. Yo lo he titulado como revolucionario de la evolución humana y es que es así. O sea, a mí estaba ahora pensando quién ha cambiado más el curso de la evolución humana en mi disciplina y me tengo que ir a Darwin, directamente. O sea, no se me ocurre otra persona que haya tenido un impacto más grande y que nos haya abierto una vía de conocimiento mayor, que es Esbante Pavo. Normalmente en evolución humana las personas que se recuerdan son los que encuentran los fósiles, porque normalmente los fósiles son los que revolucionan la perspectiva. Pero claro, Esbante Pavo lo que ha desarrollado es una metodología nueva, poder extraer, secuenciar y analizar el ADN que está en los fósiles, que es como si los hubiéramos vuelto a descubrir. Más aún, con la genética tenemos un nivel de resolución que se escapa a la paleontología. O sea, la mayor parte de las cosas que yo voy a contar, de hecho hay una en que estuvimos un poco asustados porque no le salía lo mismo, luego lo cuento, pues no la veríamos si no fuera por la genética. Así que ha descubierto un continente en términos de evolución humana. Así que ya he hecho tantas cosas, están listos, que lo más difícil ha sido un poco seleccionar lo que os iba a contar. He hecho una especie de menú degustación. Se podría haber titulado así, menú degustación esbante pavo. Me he procurado ceñir a dos cosas, ahora lo vais a ver. Una, aquello por lo que le han dado el premio Nobel, y la otra, pues a las cosas que ha hecho con equipos españoles. Bueno, pero ya sin más rollo, como el protagonista es él. Bueno, quiero recordar que por una vez nos hemos adelantado en España, y dos años antes, pues le ganó el premio Princesa de Asturias de investigación científica y técnica, ¿no? Así que en esto, creo que es el único caso en que primero gana el Princesa de Asturias y luego después le dan el premio Nobel. Estaría bien como precedente, ¿no? Es algo así como te ganas el globo de oro y luego te dan el Oscar, ¿no? Pero en cuestiones científicas. Bueno, como digo, esto es por lo que le dieron el premio Nobel, esto es lo que sale en la página del Instituto Nobel de cuáles son sus méritos, y he subrayado algunos, ¿no? Que es él por lo que se lo han dado. En primer lugar, por secuenciar el genoma de los neandertales. Luego lo veremos. Esto es una proeza. Esto a mí me lo cuentan hace 15 años, que íbamos a tener el genoma de una especie humana extinguida. O sea, es que es de ciencia ficción. Porque ha descubierto una especie o un grupo humano desconocido, pero prácticamente sin fósiles. Es decir, lo que se ha descubierto a partir de un genoma, es decir, lo que se ha descubierto es un genoma nuevo. Eso también es absolutamente de ciencia ficción. Ha dado evidencias sólidas de algo que también hace 15 o 20 años, si nos hubierais preguntado a los paleontólogos y a los genéticos, os habríamos dicho que no. Es que si los neandertales y los humanos modernos habíamos llegado a hibridar, estamos seguros de que no. Tanto paleontólogos como genéticos, insisto. Y eso también ha sido una revolución. Y luego, si queréis, discutiendo y en la charla tiene muchísimas implicaciones. Y luego yo creo que, como el premio Nobel es de Medicina y Fisiología, pues han añadido una coletilla, que a mí me parece que es la que tiene menos, de momento, tiene mucho campo, pero yo creo que es en la que se han descubierto menos cosas, aunque comentaré una. Que es que, como fruto de esa hibridación entre neandertales y homo sapiens, pues tenemos en nuestro genoma algunos genes que nos han enchufado los neandertales y que, bueno, pues como dicen aquí, afectan a cómo funciona y reacciona nuestro sistema inmune a las infecciones. Yo creo que eso todavía está más incipiente, aunque, bueno, en este menú degustación traigo un caso de todo eso. Os recomiendo este libro si queréis saber más cosas sobre la biografía de Svante, que es muy divertida, porque yo voy a pasar de puntillas. Yo me voy a centrar más en sus descubrimientos, pero, hombre, alguna cosita voy a decir de cuando niño. Pero como voy a decir muy poquito, voy a ponerles el libro, porque si tenéis curiosidad, realmente es un libro muy divertido y muy, muy, muy interesante. Bueno, voy a empezar por el cotillo que todo el mundo se sabe, Svante Pavo es hijo de un premio Nobel, de un premio Nobel de química, que es aquí, Sunkard Braxton, que lo compartió con otros dos investigadores, no de medicina, perdón, premio Nobel de medicina, que era muy famoso en Suecia, habían hecho hasta sellos de él. Siempre se dice y se cuenta esto que es hijo natural, o sea, que no estaba casado con su mamá, pero, pues iba, vamos, que tenía relación de padre-hijo y, de hecho, le aconsejaba y le guiaba y, en fin, eso lo cuenta muy bien en su autobiografía Svante. Bueno, pues Svante era un buen estudiante y, por lo que estaba churrado, era por la egiptología. Eso era lo que más le gustaba y lo que más le ponía. Había ido a visitar Egipto con su madre de niño, había visto aquellas tumbas, aquellos monumentos y todo eso y estaba fascinado con la egiptología. Así que, contra el Consejo Paterno, pues se dedicó a hacer una carrera de letras. Se metió a hacer egiptología y, rápidamente, se frustró porque se dio cuenta que la egiptología, tal como se explicaba, me imagino que es, si quieres hacer egiptología, es como si quieres hacer química, te tienes que aprender, claro, la formulación, es que eso es así, pues, claro, si te tienes que hacer egiptología, tienes que aprender lenguas muertas y jeroglíficos y eso le pareció un tostón. Así que dejó la egiptología y se apuntó a medicina. Se apuntó a medicina, hizo la carrera con brillantez, empezó a hacer la tesis doctoral en un momento en que la genética ya, la genética moderna que conocemos a él, la capacidad de secuenciar el ADN, pues estaba empezando. Y entonces se le juntaron las dos cosas en el cerebro, claro, es un genio, y dijo, hombre, estas cosas las podría yo aplicar a los egipcios y se le ocurrió la idea de intentar secuenciar ADN en momias, que es una idea bastante revolucionaria. Parece ser que su director de tesis no lo veía con buenos ojos y tuvo que hacerlo un poco a escondidas, lo de la momia. El caso de que a escondidas o no, pues publicó el Solito Unnature con este ADN antiguo procedente de una momia egipcia. Como luego seguramente volvería a decir, luego se supo casi todo la contaminación. Porque este era uno de los problemas que ha lastrado el desarrollo de la genética del ADN antiguo y que él ha resuelto. Esbante sobre todo es un genio en las cuestiones metodológicas que ha resuelto. Yo es de lo que más voy a hablar un poco al principio de su carrera. Claro, es que es un problema endemoniado, endemoniado de la contaminación. Claro, tú vas a secuenciar de una momia y lo más fácil es que esté todo el ADN de todos los que lo han descubierto, el tuyo mismo, todas las bacterias que hay en la sala. Y todavía distinguir de las bacterias es fácil, porque claro, si lo encuentras son unos genomas tan alejados de los tuyos que dices, bueno, no son humanos. Pero ¿cómo distingues tu propio genoma del genoma de una momia? A no ser que tú te hagas tu propio genoma para poderlo comparar. Algo que no estaba al alcance en aquel momento técnicamente. Entonces, la primera parte de los estudios de genética antigua, yo lo recuerdo, era... Hemos trabajado en unas condiciones de asepsia tan buenas que seguro que no lo hemos contaminado. Pero eso en ciencia sabemos que no funciona. ¿Por qué sabe usted que no lo ha contaminado? Porque hemos trabajado muy bien, pero ¿cómo lo contrastas? ¿Cómo lo demuestras? Esa es una petición de principio. Y entonces a la postre se vio que eso no funciona. O sea, te puedes poner una escafandra para ir a la luna. Que los fósiles los contaminas. Y además están contaminados. Cuando excavamos, pues vamos a coger muestras, nos ponemos máscaras, guantes y lo único que hace es reducir un poco la contaminación. Pero al final están contaminados. Así que, como digo, ese era el nudo gordiano. A partir de las cuestiones técnicas de cómo secuenciar, de cómo replicar, de cómo clonar, de cómo obtener muchas copias. Luego de todo eso, todo es bioinformática, no esos pequeños segmentitos como los comparas con los genomas para reconstruir segmentos más grandes. Pero el nudo gordiano era el problema de la contaminación. Bueno, con este paper, pues Svante adquiere prestigio en el mundo de la genética, de la paleogenética, y lo ficha uno de los grandes, que es Wilson. Que en ese momento estaba trabajando en California, en Berkeley. Se lo lleva a California y Svante sigue trabajando allí con Wilson. Y una parte muy grande de su trabajo, pues empieza a hacer ADN antiguo, como veis aquí, pues este es de un cerebro de hace 7.000 años, y trabaja sobre todo mucho en animales extinguidos. En cuaga, en el lobo marsupial. Eso tiene una ventaja desde el punto de vista de la contaminación. Primero, son muy alejados a los humanos, y además es difícil que haya contaminación del lobo marsupial si está extinguido. O sea que empieza a hacer cosas en donde el problema de la contaminación sea menor. Y publica muchas cosas sobre esos animales y todo eso. Pero a mí me parece que lo más interesante, y traigo un par simplemente de papers de muestra, es el trabajo continuo, continuo, continuo en cuestiones de metodología. De Berkeley, pasa al Instituto de Zoología de Múnich, donde está Matthias Krins, que es otro de los grandes de los estudios de genética, de los grandes pioneros, y como veis, además de esos artículos, pues su interés siempre es en los problemas metodológicos. Más artículos con cuestiones metodológicas, por ejemplo, este en que mide la racemización de los aminoácidos, es decir, cómo se van igualando las formas L y D a lo largo del tiempo, para, como un indicador, si en un fósil tienes esperanzas de encontrar o no ADN. Entonces, lo utiliza como indicador, y de hecho, en ese paper da una tasa, que es cuando se llega al no sé cuánto por ciento de racemización, pues como dice la Divina Covedia, abandona toda esperanza de encontrar ADN en esa muestra fósil. Bueno, pues con todos estos trabajos, Svante se va haciendo un nombre, en el mundo de la genética, ya empieza a ser una gran figura, y entonces ocurre lo que nos dejó a todos muertos, esta portada de la revista SEL, que aparece un día y dice que ha secuenciado o que tiene secuencias de ADN de ejemplares neandertales. Es muy interesante que esté la revista SEL, porque uno se podría preguntar por qué no en Nature o en Science, y es porque él mismo piensa que su trabajo, la parte más importante de su trabajo es metodológica, y como es metodológica, pues piensa que SEL es el lugar más adecuado, porque ya sabéis que Nature y Science tienen mucho prestigio, mola mucho, pero son periodísticos. Es decir, que Nature o en Science publicas si el editor piensa que tu artículo va a tener mucho impacto. Yo diría que SEL es más seria en cuestiones científicas, como otras muchas revistas. Y entonces él lo coloca en SEL. Evidentemente, tenía que tener un prestigio del copín, porque fijaros el mordisco que le pegó a uno de los fósiles o los tipos de la especie moniandertalensis. Estos son los fósiles que proceden de la Cua Felhofer. La Cua Felhofer está en el valle de Neander. Voy a contar una pequeña anécdota, pues alguna vez lo leéis. Neandertal quiere decir en alemán valle de Neander. Y en muchos sitios yo veo que ponen valle del río Neander. Esto va a que no os pase nunca. No existe un río Neander. De hecho, es el río Düssel, el valle. Pero es un valle en el que Joaquín Neander, que era un compositor y clérigo alemán del siglo XVIII, pues le gustaba mucho pasear por allí y componía obras y daba misas. Y a base de ir por allí, el Joaquín Neander, los de alrededor lo llamaron el valle de Neander, o sea, como el valle de Pepe. No es que haya un río que se llame Pepe, es que era el valle de Pepe. Y bueno, entonces, esos son los tipos de los paratipos de la especie de Moniandertalensis. Y entonces, claro, yo que me dedico a esto y soy del gremio, o sea, que te den permiso para hacerle eso a un fósil de ese... Vamos, de hecho, es una salvajada. Porque, claro, cuando queremos hacer algo con los fósiles, lo primero que les preguntamos, aquí siempre hay una batalla, entre los paleontólogos, los geoquímicos que hacen las dataciones y los del ADN, ¿no? Que es cuánto vas a coger del fósil, ¿no? Y yo, lo que hemos hecho los más coracones, esbante, las cosas que recuerdo es que estamos en la extracción ahí con una cachiporra para ver lo que coge, ¿no? Que no... Pero, claro, es que los fósiles son objetos únicos, no los puedes ir cortando a trozos porque en pocas generaciones te quedas sin ellos. O sea, ¿qué prestigio no tendría esbante para convencer a las autoridades de que le dejaran hacer eso con el húmero de Neandertal? Y, aparte de la cuestión técnica, ¿no? En el que explicaba cómo había conseguido extraer y secuenciar y todo eso, pues esta es la figura más famosa del artículo, la más famosa, la más importante. Bueno, estos son números de diferencias y esos son porcentajes de pares, ¿no? De bases. Entonces, esto es la distribución normal si sacamos muestras al azar en una población humana, ¿no? El número de diferencias que hay entre nosotros, ¿no? Genéticas. Evidentemente, estamos muy lejos de los chimpancés y de repente esto es lo que encontró, esbante para aún. Y esto tiene dos implicaciones inmediatas. Una, no es contaminación, porque, claro, una de las maneras de cortar el nudo gordiano del problema de la contaminación es encontrar un genoma que sea lo suficientemente distinto del tuyo como para saber que no es Homo sapiens pero lo suficientemente parecido para saber que es humano y sus resultados cumplían esa condición. Y dos, venía a solventar una discusión larguísima en el campo de la paleoantropología que era si los neandertales y el Homo sapiens éramos o no la misma especie. Luego podemos discutir de esto si os apetece. Y, bueno, eso eran cuestiones de paleontólogos y eso, claro, es que las especies en paleontología, yo esto lo explico en clase a mis alumnos, a diferencia de las biólogas y los biólogos actuales que descubren las especies, porque pensamos que las especies existen independientemente del observador, en paleontología las creamos. Es decir, que si yo pongo en esta mesa un montón de huesos y pasan por aquí tres paleoantropólogos, cada uno de los tres hará una clasificación distinta, los juntará de una manera o de otra. O sea, que son cuestiones esto de somos la misma especie, no somos la misma especie, pues no hay una raya anatómica, es muy difícil de sustanciar, ¿no?, esa polémica. Pero aquí estaba clarísimo, o sea, éramos muy distintos. Y eso, pues, contribuyó a reforzar una hipótesis que era la dominante en cualquier caso, en aquella época, sobre el origen de los, de Homo sapiens, ¿no?, que era la hipótesis de que Homo sapiens nos habíamos originado en un lugar muy concreto del mundo y que no hayamos ido evolucionando a partir de distintas poblaciones ancestrales en distintas partes del globo, sino que teníamos, según decía, la hipótesis Jardín del Edén, para que os hagáis una idea. Luego pasó a la hipótesis Out of Africa, lo digo para frikis y friquesas que les suene, porque se vio que ese punto de origen tenía que estar en África. Así que, como digo, este resultado desvante, bueno, pues yo lo recuerdo fue un bombazo, un cañonazo absoluto. Por la cuestión metodológica, la hazaña que suponía haber recuperado ADN de una especie fósil, el campo que habría, y ya por los propios resultados, que suponían una revolución en el paradigma de la paleantropología. De aquí le hicieron director jefazo Putamo de la línea de genética en el Instituto de Evolución de Antropología Evolutiva del Max Plan, pasó a dirigir un equipo ya con todos los medios y desde entonces no han parado. Por eso digo que hoy traigo un menú degustación, porque son decenas y decenas de descubrimientos a cual más interesante. Pero ciñéndome a lo que yo decía, al premio Nobel, pues he seleccionado a los que a mí, por lo menos, me llaman más la atención. El siguiente granito en la carrera de desvante es este, aparecido el 7 de mayo de 2010 en la revista Science. Bueno, ya no es que hubiera encontrado algunos, un poquito de ADN en un fósil. Por cierto, ADN mitocondrial. Me imagino que la mayoría sabe la diferencia, pero yo lo explico. Nosotros en las células tenemos dos tipos de material genético. Dos. una, la que está en el núcleo, que es el ADN nuclear, que es la mayor parte del ADN, que lo tenemos heredado, la mitad de mamá y la mitad de papá. Y otro, en unos orgánulos muy chiquititos, que son las mitocondrias, como sabéis, que es donde se produce la mayor parte de la oxidación de los, de los hidratos de carbono. Bueno, la oxidación que nos permite vivir, que nos da energía. Esas mitocondrias, en origen, eran bacterias. Lo que pasa es que han pasado a ser simbiontes dentro de nuestras células. Y como en origen eran organismos independientes, tienen su propio ADN. De hecho, es un ADN circular como el ADN de las, como los cromosomas de las bacterias. Es muy chiquitito. O sea, el cromosoma de una mitocondria es una zapatilla rusa comparado con la inmensa cantidad de ADN que hay en el núcleo, con todos los, todos los cromosomas. Pero, de cada, de cada, de cada segmento hay muchísimas copias. Es decir, porque, mitocondria es 600. El núcleo es solo uno. Y el ADN, pues en realidad, es como ir a pescar. Todo esto funciona como ir a pescar. La técnica comienza con que tú tienes que iniciar una reacción de polimerización para que, en vez de una copia pequeñita que está puesto ahí, se empieza a replicar, a replicar, a replicar y se te llene el matraz o lo que sea tu buen ensayo de copias de ADN que tú puedas recuperar. Pero tú le tienes que decir a la enzima, qué región en concreto es la que quieres que replique. Así que es como ir a pescar. Si vas a truchas, mosca. Y si vas a barbos, patata. O sea, no vas allí ya. A ver, qué hay. No, tú tienes que elegir. Yo quiero coger tal gen o quiero coger tal secuencia. Entonces, claro, en el ADN nuclear hay dos secuencias por gen, una en cada cromosoma, pero del ADN mitocondrial hay muchas. Entonces, es más fácil, digamos, hay muchas truchas y pocos barbos. Entonces, es más fácil empezar con las truchas. Así que, él empezó con el ADN mitocondrial. Lo digo porque esto es nuclear, ADN nuclear, o sea, es muchísimo más complicado. Además, para esta época, Svante Pavo ya había establecido una metodología para evitar la contaminación, que es una metodología muy drástica, pero muy inteligente, muy inteligente. Mire usted, si usted me trae la muestra, claro, el ADN es una molécula muy estable, por eso la podemos recuperar en los fósiles, pero se va rompiendo, se va haciendo trocitos, ¿no? Entonces, el truco es el siguiente, me voy a quedar con lo peor. Voy a coger los trozos más pequeños y más alterados, porque esos son los que llevan mucho tiempo y, por lo tanto, son los originales, pero los trozos largos y que se conservan bien, eso seguro que son contaminación. Así que, el criterio es muy bueno, coge usted las secuencias más cortas y las más metiladas, o sea, las que han sufrido más degradación, pero es una autobroma, porque, claro, tú cuando coges una secuencia y las secuencias, ¿no? Luego tienes que ir a ver en el ADN que conoces dónde encaja, y luego coges otra y miras a ver cómo encaja. Claro, si las secuencias son pequeñísimas, encaja en muchos sitios y, entonces, el trabajo de probabilidad de ir buscando, eso es toda la parte de bioinformática. En realidad, a día de hoy, la genética es todo bioinformática, ¿no? Poder de procesamiento para jugar con todas esas cosas. Bueno, pues lo consiguen en el 2010 y este me parece que es uno de los artículos como el origen de la vida de Miller, ¿no? Porque tener el genoma de una especie humana fósil, aparte de que es una proeza y que es una ciencia ficción, es que ya habría de cosas que nos permite y seguramente nos permitirán el futuro. Eso que yo soy un poco más escéptico al comenzar con decir qué genes nos han colocado y cómo funciona nuestro sistema inmunitario que está empezando, pero eso tiene un campo extraordinario. Bueno, en este artículo, y lo tengo que decir porque creo que es un orgullo, pues había también autores españoles que los tenéis aquí junto a Svante Pavo. Está Antonio Rosas, está Javier Fortea, está Javier, está Carly Larueza y está Marcos de la Rasilla. Un paleontólogo, dos arqueólogos y un genetista. Posiblemente Carles es el genetista más puntero que tenemos en España en cuestiones de genética antigua. Y estaban ahí, han hecho otras cosas porque habían contribuido a la muestra de neandertales que se había utilizado en el estudio, que procedía de estos yacimientos que veis aquí, desde Medmascaya, Vindía, la Cua de Felhofer en el Valle de Neander y en un yacimiento que luego comentaré cuando pase a extenderme un poquito en las colaboraciones de Svante con equipos españoles en la maravillosa tierra de Asturias, en el yacimiento del Sidrón. ¿Qué aprendimos en ese artículo? ¿Qué cosas, aparte de la cuestión metodológica de interés científico aprendimos? Pues una cosa muy interesante porque como ya teníamos a una especie hermanita que eran los neandertales, podíamos hacer una cosa muy interesante que era ver en qué cosas éramos diferentes en las que los neandertales eran como los chimpancés y nosotros no. Es decir, en qué cosas nuestro genoma es diferente. Claro, eso si no tienes una especie al lado con la que comparar y ver las diferencias y ver qué es primitivo y qué es derivado, no lo puedes hacer. Así que lo primero aprendimos mucho sobre nuestra propia especie y aprendimos cosas como estas, pues que tenemos 78 sustituciones de nucleótidos que afectan a cinco genes y sabemos más cosas de estas, pero esto es el artículo original con cosas muy curiosas. Pues uno estaba relacionado con la movilidad del falgelo veo, flagelo, de los espermatozoides, de la cicatricación de heridas, había una proteína que no se sabía, cuestiones de la dermis, de la lengua, esto ha avanzado mucho y esto ya cada vez se va sabiendo más. Y además había 45 regiones en el ser humano que habían cambiado y que habían cambiado tanto y por lo tanto tan deprisa en el tiempo que no debe ser debido al azar, es decir, a la tasa de mutación, sino que la explicación más razonable de por qué han ido tan deprisa es por selección natural, es decir, que se han seleccionado positivamente. Quizá también efecto fundador, pero bueno, selección natural. Luego además en este artículo donde se establece la existencia de hibridación entre Neandertales y Homo sapiens es el famoso ese entre 1 y 4% de genes Neandertales que tenemos las poblaciones asiáticas y europeas, esto es de las alegrías más grandes que me han dado a mí en mi vida. O sea, si me hubieran dicho que tengo sangre SIUS en las venas no me habría sentido más orgulloso que pensar que tengo sangre Neandertal en las venas. Esto para alguien bajito y paticorto como yo es muy importante, aunque no lo creáis, porque claro, yo antes pensaba que bueno, en fin, no he disparado la pasarela, pero desde que sé que tengo sangre Neandertal en las venas es que eso en realidad soy un Apolo Neandertal, porque los Neandertales eran así, esto me ha subido a mí muchísimo la autoestima y yo creo que me ha salvado muchas autoestimas por ahí por el mundo. Bueno, esto en realidad es una cuestión que admite dos explicaciones. Resulta que hay todos esos, lo que dice aquí, todos esos alelos derivados que están en las poblaciones extraafricanas y que no están en los africanos y eso admite básicamente dos explicaciones. Una es que esos alelos los tenía el ancestro de las poblaciones africanas y de las extraafricanas, los teníamos todos, pero cuando salimos de África nosotros los hemos conservado y los africanos los han perdido, en cuyo caso no sería hibridación con Neandertales. Digamos que nosotros hemos retenido la condición primitiva y en África se ha perdido. Y la otra es que la condición primitiva es la que tienen los africanos y nosotros tenemos los europeos y los asiáticos esa cosa en común con los Neandertales porque nos los han enchufado directamente los Neandertales y los genes. Quiero decir que no hay un gen Neandertal y cuando lo miras al microscopio le ves el toro supraorbitario al gen que es una cuestión que es probabilística. Es decir, cuando luego esto se mira pues se ve que la hipótesis más sencilla de largo es la hibridación es de más alta probabilidad que nosotros hayamos mantenido el genotipo primitivo mientras que las poblaciones africanas lo han cambiado. Eso es de probabilidad muy 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 baja pero es una verdad estadística como casi todas las de ciencia o por lo menos en mi disciplina casi todas son estadísticas. Y luego se hizo un cálculo del tiempo de separación de los linajes y se calculó que entre hace 270 y 440. Esta es la parte del estudio que yo como paleontólogo menos aprecio porque yo no sé qué puedo hacer claro soy paleontólogo que voy a decir es una vieja polémica con los relojes moleculares. Los relojes moleculares se basan en un principio obvio cuando dos linajes se separan van acumulando cambios y como la acumulación de cambios es función del tiempo pues cuanto más distancia más tiempo. Otra cosa es calcular el tiempo. Entonces todos los relojes moleculares son modelos matemáticos que asumen cosas y entonces están bien cuando no tienes otros datos pero en realidad para conocer bien la separación de los linajes necesitas fósiles bien datados. Esos son los que de verdad de verdad de verdad te informan. Por ejemplo en la cima de los huesos que luego comentaré pues nosotros tenemos una población de los primerísimos neandertales es decir que ya se había extendido el linaje y está datada firmemente en más de 430.000 años que es bastante más que esto. En realidad lo que se hace es que luego cuando tienes datos de fósiles bien datados que desgraciadamente pocas veces con eso afinas el reloj molecular. Yo cuando datamos muy bien un yacimiento en estos términos siempre digo que la aportación mejor que hacemos es que permite eliminar modelos y quedan vivos solo algunos modelos para hacer relojes moleculares porque es la manera de contrastar cuál funciona mejor o peor. Pero bueno este es el digamos el núcleo de los datos de los conocimientos a más allá de la parte técnica de ese trabajo sobre el genoma Neandertal publicado por Svante Pavo y el equipo. Por si esto fuera poco pues nos volvió a asombrar a todos a todos con un descubrimiento realizado en un lugar que está en el centro de Eurasia si veis es en la cosita esa roja que es la cueva de Nisoba ahora os la enseño que está en las montañas Altai que está justo ahí en el centro sur de Siberia pero vamos en el centro de Asia la cueva de Nisoba pues es una cueva muy mona se excava como en todas las cuevas y tenía una peculiaridad que es que en esta cueva de Nisoba hay varios niveles uno va excavando la estratigrafía y en esos niveles se alternan se encuentran niveles que tienen industria musteriense la industria musteriense es un tipo de industria que fuera de África está asociada a los neandertales solo hacia los neandertales con otros niveles de lo que se llama paleolítico superior que en principio es un tipo de industria que hacemos el Homo Sapiens digo en principio porque si hubiera arqueólogos en la sala me empezarían a poner excepciones pero básicamente así que si tú tienes de hecho la mayor parte de las veces cuando hablamos de la distribución de los neandertales de cómo llegaron los Homo Sapiens a Europa la mayor parte de los yacimientos no tienen fósiles humanos o sea que lo que se está comparando en realidad cuando el musteriense y el paleolítico superior pero bueno y entonces ahí tenían esa alternancia era muy interesante a los neandertales porque además no se conocía el registro de neandertales tan 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 al este los neandertales eso es una especie de cañí europea neandertales se originan en Europa y casi todo el registro está en Europa y luego se extienden por Asia se sabía que están en lo que hoy es Israel lo que hoy es Irak se habían llegado a encontrar neandertales en el Cáucaso pero tan al este tan 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 en el centro pues era una novedad y entonces bueno pues había mucha curiosidad había mucha curiosidad en los arqueólogos que los cavaban que eran rusos y entonces se encontraron pues un par de fósiles que hombre mucho no decían cualquiera que conozca un poco la historia uno de ellos era un fragmento de una falange de un individuo infantil con lo que no se puede decir nada de decir bueno no está mal decir que es una falange de un individuo infantil pero claro con eso no se puede saber si es neandertal o es cromañón no somos sapiens y entonces los investigadores de la Cua de Nisova se pusieron en contacto con los investigadores del Marsplan y le dijeron tenemos esta caquita o sea anatómicamente no vale para nada pero vamos a habéis secuenciado el ADN el genoma neandertal porque no lo miráis y nos decís si son neandertales o si son cromañones porque ese dato es muy muy interesante y entonces bueno pues lo hicieron primero hicieron el ADN mitocondrial y salió esto que es asombroso porque este es el ADN de ese individuo hay que quitarlo los chimpancés los chimpancés quedarían mucho más para allá pero resulta que tenemos un genoma que está lejos del humano y que está lejos del neandertal la tiza vitiza resulta que se habían encontrado con un linaje humano desconocido hasta la fecha y esto es otro hito en paleoantropología no lo hemos descubierto con los fósiles lo hemos descubierto mirando o sea tenemos un genoma diferente esto fue un cañonazo también y a estos individuos todavía no se les ha puesto nombre de especie yo hoy como primicia voy a proponer uno para que veáis que vengo fuerte a la charla y se les conoce como los denisovanos porque no han tenido narices de ponerle como digo nombre de especie claro estos denisovanos quienes eran una gente que vivió pues ahora lo vamos a ver en finales del pristocero medio desde hace 200.000 años hasta hace 70.000 por ahí por Asia y de los que no teníamos ni idea y entonces los paleoantropólogos dijimos ostras porque resulta que en esa época en el pristoceno medio de Asia había unos fósiles que nos tenían locos que en teoría deberían ser de la especie homolectus pero no son homolectus y que tenían cosas que recordaban un poco a sapiens y que no sabíamos qué hacer con ellos y entonces claro todo el mundo dijo a ver si esos fósiles van a ser los denisovanos bueno aquí tenéis el cladograma ¿no? fenograma con un montón de poblaciones humanas todos estos son homo sapiens aquí están los neandertales que se pueden comparar y aquí está el ejemplar de la cueva de Nisoba y que se ve que está muy alejado es decir que lo que nos está diciendo este cladograma es que en la evolución primero se separaron los denisovanos y luego después se produjo la separación de neandertales y de humanos modernos es ADN mitocondrial los subrayo porque ya veréis que esto luego va a cambiar bueno pues se encontraron más fragmentos de otra falange dientes ¿no? se secuenció aquello y se vio que había un diente de un neandertal o sea que también había neandertales en esa época en la cueva de Nisoba se vio que había más ejemplares que era el mismo genoma o sea no era una cosa rara sino que era recurrente había varios individuos es decir que realmente había un linaje ahí y estos son esos fósiles que yo os decía este fósil se conoce pues desde hace ya más de 40 años es el cráneo de Dali que es de esos que nos tenía locos tiene una combinación que se ve muy a simple vista que es un cráneo bajo un toro supraorbitario muy marcado es muy primitivo pero tiene una carita muy pequeña o sea si la carita es como diomo sapiens y por eso nos tenía locos ¿no? este fósil cuando se descubrió se nombró como Homo Daliensis y luego hace un año o dos se publicó el hombre del dragón estos salen en los periódicos que es el cráneo de Arvín que debe rondar los 150 mil años de antigüedad y que se nombró como Homo Longhi yo le pongo un interrogante porque para mí este cráneo y este cráneo pertenecen a la misma especie o sea las diferencias son mínimas y por el criterio de prioridad pues si este cráneo pertenece a la misma especie como este se había nombrado primero los dos deberían ser Homo Daliensis si los denisovanos son esta gente los denisovanos tienen que ser Homo Daliensis porque tiene prioridad según el código de nomenclatura zoológica el hombre que se pone primero pues es el el que se queda pero claro como comparas un fragmentito de falange y un molar con dos cráneos porque es que hasta hace poco no teníamos más que estas virutas para decir es muy frustrante sabemos que existieron unos denisovanos pero no sabemos como eran y hace poco bueno hace poco en el 2019 pues un equipo que no es del bueno es del más plan pero de los del pasillo de al lado de los antropólogos descubrieron en una cueva del Tíbet otro fósil muy interesante pues tiene 180.000 años que es media mandíbula como veis aquí a estos no le han hecho ADN o no han podido pero han utilizado otra técnica que ahora se está desarrollando mucho y que es muy interesante porque es mucho más barata y seguramente mucho más fácil que es en vez de buscar el ADN buscar proteínas que nos llama proteómica hombre las proteínas no son el ADN pero casi porque la secuencia de aminoácidos vamos puede sacar directamente la secuencia de ADN y entonces cuando le hicieron proteómica a esta mandíbula pues salió esto que la mandíbula se reúne con los denisovanos que a su vez se reúnen con los neandertales y luego viene el homo sapiens ¿os dais cuenta que ha cambiado esto? que con el ADN mitocondrial los denisovanos quedaban fuera y el homo sapiens se juntaba con los neandertales lo paso un momento para atrás vaya a ver si encuentro la figurita esta fijaros que cuando se estudió el ADN mitocondrial solo los humanos y los neandertales formamos un clado y los denisovanos se habían separado antes es decir aquí dice ah vale pues en la evolución se separan los denisovanos sigue un linaje común y luego los neandertales y los humanos modernos pero cuando se hace la proteómica y por cierto cuando se estudia el ADN nuclear como luego veremos pasa esto que los denisovanos que estaban por aquí de pronto se han hecho grupo hermano de los neandertales lo veis y el que queda fuera somos sapiens o sea que según esto primero se separó el homo sapiens luego siguió un linaje que se extindió en denisovanos y neandertales y esto pasa por una razón porque cuando se estudia el ADN mitocondrial o el cromosoma que también se estudia a veces por separado lo que estamos viendo es una parte de la historia o sea las mitocondrias pasan esta a veces cuando lees divulgación hay gente que no se entera dice las mitocondrias pasan de madres a hijas corcho y a hijos porque si no nos asfixiaríamos o sea yo tengo las mitocondrias de mi madre claro porque pasan de madres a la siguiente generación porque el óvulo tiene el núcleo y sus mitocondrias y cuando el espermatozoide lo fecunda solo pasa al núcleo por lo tanto en el gameto está la fusión de los dos núcleos y las mitocondrias de mamá así que en realidad lo que nos hablan las mitocondrias es de linajes maternos exclusivamente que no tienen por qué coincidir con la verdadera la historia y yo pongo siempre un ejemplo que creo que se entiende bien que es el de los apellidos los apellidos le pasan al niño pero al revés pasan de padres a hijos y a hijas es el linaje paterno y claro si tú haces genealogías con los apellidos te pongo unas sorpresas tremendas porque yo me llamo Martínez de primero y tengo un primo hermano que es muy rico muy majo Luisito que es hijo de la hermana de mi madre así que tiene el apellido de su padre que se llama Estorío así que entre mi primo hermano y yo que compartimos un 25% de los genes más o menos a nivel de apellidos no nos parecemos nada y debe haber por ahí gente que se llame Martínez por el mundo que no tiene nada que ver conmigo pero si utilizamos los apellidos a mí me juntan con esos Martínez y me separan de mi primo entonces esto pasa cuando hace solo ADN mitocondrial o sea que lo que de verdad funciona será ADN nuclear para hacer genealogías y para hacer filogenias y por eso a veces se pegan estos bandazos ya veréis que esto cuando hablo de la cima de los huesos tiene su interés tiene su interés bueno la mandíbula de Chae que nos dice eso que vamos cada vez sabiendo más ya tenemos un fósil un poquito mejor de los denisovanos pero claro a ver cómo comparas esa mandíbula con los cráneos que yo os he mostrado antes pero yo tengo esperanza que en algún momento se encontrará un cráneo que tenga ADN suficiente para ver que es denisovano y que se parece y entonces acordaros que yo fui el primero que dije que somos dalienses ¿vale? la historia de los descubrimientos con los denisovanos ha continuado y los descubrimientos asombrosos y la capacidad tecnológica del equipo de Svante no deja de alucinarnos porque hace nada salió este paper en el que es que han encontrado ADN en los sedimentos de la cueva de Denisova en los sedimentos esto es una malísima noticia para los paleontólogos o sea ya no nos necesitan para nada o sea cojan sus fósiles y llévenselos ¿no? dejen no solo el sedimento de los de la excavación pero no solo que hayan encontrado ADN de los denisovanos han encontrado ADN de la fauna también y entonces claro esto es que ir a la luna es una chorrada comparado con esto a mí me parece mucho más difícil esto que quizá por ignorancia y entonces lo que han visto han cogido el sedimento el sedimento tiene una ventaja enorme que cuando tienes un fósil tienes un fósil que si está datado es una fecha y si no está bien datado pues no tienes fecha pero si tú coges una columna estratigráfica que esté bien datada y vas cogiendo todo el sedimento como sea fértil en ADN tienes toda la historia de la población que es lo que se ve en este gráfico de la cueva de Denisova los rojos son denisovanos y los azules son neandertales en las muestras de sedimento y entonces podemos ver que la cueva debuta con una ocupación de denisovanos que más o menos desde hace casi 200.000 años hasta hace 40.000 y hay un momento del tiempo en que es cuando llegan los neandertales esto no lo podríamos saber de ninguna de las maneras ni con paleontología ni con arqueología ni haciendo ADN de los fósiles lo sabemos porque empezamos a ver cuestiones de dinámica de poblaciones de microevolución y hay uno ahí que parece del Barça mitad rojo mitad azul ahora enseguida me voy a ocupar de él porque es un individuo que es híbrido y si es mitad y mitad es porque mamá era de un linaje y papá era del otro que es el siguiente descubrimiento encontraron un huesito de un individuo recién nacido que es que cuando le han hecho el ADN y además se puede ver el grado de parentesco resulta que es que acababan de pillar al híbrido recién salió de fábrica un individuo que su mamá era neandertal y su papá era denisovano no es que digas que ha habido una introgresión como se dice finamente a esto de que nos han enchufado genes en el pasado es que acabamos de pillar al hijo del pecado ahí mismo y como dicen ellos en su artículo claro la probabilidad de que tú te encuentres justo un individuo ¿no? de la primera generación de un cruzamiento en principio es tan baja que eso quiere decir que los cruces eran frecuentes claro que debía haber muchos individuos de primera generación o sea que no era una cosa que pasó una vez y luego le damos el pecado ¿no? de nuestros antepasados porque se juntaron con alguien no, no, no que debió ser bastante más frecuente de lo que se esperaba claro esto abre el camino o es un ejemplo de una de las cosas que voy a comentar que es pues otro de los grandes descubrimientos gracias a este campo y a Svante Pahabo la cantidad de hibridaciones que ha habido en la evolución humana la cantidad de hibridaciones que son nos cuentan historias muy divertidas este es un gráfico del trabajo todos estos que veis aquí en azul son neandertales o como la cima de los huesos del linaje neandertal los de la cima son a nivel hasta ahora de fósiles son el representante más antiguo del linaje neandertal aunque morfológicamente no son neandertales pero tienen rasgos de esos que vemos como los paleontólogos tienen este para acá un granito aquí que nos indica que ya están en el linaje neandertal los amarillos son de nuestra especie este de Oase 1 es uno de los fósiles de Homo sapiens más antiguos del continente europeo pasa de 40.000 años y cuando se estudió pues se vio que tenía ADN neandertal es decir que la hibridación fue mucho más antigua como curiosidad luego se ha visto que del genoma su parte del genoma de Homo sapiens no pasa a las poblaciones europeas ya que este fue un linaje de Homo sapiens que se perdió el de Oase han estudiado otros Homo sapiens antiguos en Chuanjan en Sismin y esta es la Cua de Nisoba donde tenemos ejemplares que son denisobanos de pura raza un neandertal de pura raza un denisobano con ancestría neandertal y el del Barça el que justo acaba de salir del horno el híbrido de primerísima generación y ya puestos pues completaron el genoma pero en este caso del neandertal ese que os he puesto ahí ese neandertal que quedaba suelto y cuando se ha visto el genoma de ese neandertal y se ha comparado con todo pues las conclusiones del artículo son muy divertidas junto con otro background que ya se tenía un bagaje previo que está un poco en este gráfico en la cantidad de idas y venidas de los genes que ha habido entre unas poblaciones y otras por ejemplo en la humanidad actual pues hay genes denisobanos en poblaciones de Oceanía y de Asia de Oceanía por ejemplo son los aborígenes australianos y entonces una de las preguntas como han llegado hasta allí si no vivían en Asia y los otros viven en Oceanía y es que por lo que vamos sabiendo la salida de Homo Sapiens de África no fue de una vez tuvimos un primer intento que fracasó que fue hace unos 100.000 años porque tenemos muchos fósiles de Homo Sapiens en las tierras de Israel en el monte Carmelo y esos Homo Sapiens no pasaron de ahí no pasaron de Palestina eso fracasó ¿por qué fracasó? pues posiblemente porque ya estaban los neandertales allí y esto es una reflexión muy divertida porque siempre se dice no claro cuando llegan los humanos modernos los neandertales se extinguen cuidado 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 con el partido de ida nos ganaron la primera vez que nos encontramos no pudimos salir de África pasaje remontamos en la vuelta parece ser también podemos hablar de eso de por qué los neandertales o qué se piensa a día de hoy de la extinción de los neandertales porque las hipótesis modernas son muy divertidas muy bonitas pero hay cruces hay cambios entre los denisovanos y los neandertales los neandertales y los humanos y hay genes alelos o como se llamen que proceden de un homínido no conocido todavía hay una anomalía que posiblemente enchufó genes también hace mucho tiempo esto rompe la idea de las especies paleontológicas pero yo siempre digo lo mismo nosotros en paleontología nunca decimos que las especies paleontológicas son especies biológicas o sea en paleontología no se sigue el criterio de especie biológica el criterio de especie biológica es que dos especies lo son cuando se interrumpe la posibilidad de cruzarse o la primera generación no son fértiles los muros famoso pero eso en paleontología no lo podemos hacer porque claro tú puedes juntar un fémur de neandertal con una mandíbula de homo sapiens invitarles a cenar poner velitas violines que nadie ha conseguido ver si se reproducen todavía entonces no podemos aplicar el criterio de interfecundidad entonces las especies paleontológicas no solo las creamos es que son morfológicas es decir que nosotros decimos que dos cosas son dos especies distintas cuando morfológicamente son diferentes y además las diferencias se mantienen en el tiempo pero claro a nivel biológico lo que a nivel paleontológico estás viendo dos especies ocurren todas estas cosas esto pasa en la biosfera actual hay muchas en primates pasa pero pasa con los tigres y los leones que tú los ves como especies distintas pero si se lo pones a huevos se reproducen y son fértiles porque decía Ernest Mayer Ernest Mayer es uno de los grandes biólogos del siglo XX y fue el que el que definió el criterio biológico de especies y él mismo luego hizo un paper pasa que casi nadie se lo ha leído y no se cita en el que él mismo se daba cuenta que ese criterio biológico de la interfecundidad o sea no se puede aplicar casi nunca a la biosfera actual y él pensaba que lo que ocurre es que en el proceso de divergencia de las especies hay un momento todavía en que todavía se pueden cruzar pero la frecuencia va bajando va bajando va bajando y finalmente aparecen especies auténticas biológicamente él pensaba que las especies auténticas es lo que en biología ponemos al nivel de género que lo que llamamos especies muchas veces todavía pero están en ese proceso de escisión es decir se pueden reproducir pero lo hacen poco lo cual quiere decir que ya están empezando a aparecer barreras etológicas geográficas las que sean que es un poco lo que pasa con los neandertales y los humanos modernos gracias a Esbante Pau y su equipo sabemos que hubo cambios de genes pero lo cierto es que durante los siguientes decenas de miles de años los neandertales siguieron siendo morfológicamente neandertales y los humanos morfológicamente humanos o sea que ya estaba la cosa así o sea que se podían reproducir pero lo hicieron poco luego había ya un proceso de especiación o no luego si queréis hablamos de las teorías de las extinciones de los neandertales bueno como veis no deja de sorprendernos Esbante como digo es un menú de gustación porque fijaros solo con cada uno de estos artículos nos daría para enrollarnos muchísimo este es de los ultimísimos del año pasado es una preciosidad porque aquí han estudiado restos de neandertales que proceden de dos cuevas que están muy cerca de la cueva de Nisova proceden de Oklandikov que hay dos y de Chahilskaya que hay doce doce individuos y ahí hay otros dos y los resultados con Chahilskaya pues son son fantásticos de esos doce individuos porque entre otras cosas han descubierto dos individuos que tienen una relación directa padre-hija y la hija era un individuo infantil lo cual da lugar a esta que es una de mis escenas favoritas porque aunque no os lo creáis aunque no os lo creáis solo existía otra imagen que es la que dibujamos nosotros en la que se viera era una relación de cariño entre un padre y sus descendientes porque en toda la iconografía prehistórica los bebés están siempre en brazos de las mujeres que están puestas al fondo del dibujo en una cueva eso de los roles que se transmiten así y había dos injusticias uno que las mujeres siempre estuvieran detrás cuando han estado tan delante como los hombres en todas las actividades pero también a nosotros nos negaban la paternidad que es muy peculiar como primates que somos que los machos de la especie conozcan y quieran a sus hijos es una cosa muy peculiar de los humanos y entonces a mí esto pues me parece tan bonita que la pongo y luego además estudiando este grupo pues pueden hacer ver la diversidad que hay en los genomas que se extraen de los cromosomas cis y mitocondriales y entonces se ha visto que hay muy poca diversidad en los cromosomas cis y mucha diversidad en los cromosomas mitocondriales lo cual quiere decir que lo que se movían entre los grupos eran las mujeres y que los neandertales tenían una un tipo de sociobiología patrilocal es decir que los chicos se quedaban y eran las chicas las que se movían eso es súper interesante es súper interesante de hecho es el modelo que tiene Hemosapiens o sea Hemosapiens pasa igual cuando se estudia a nivel de genética de poblaciones se ve que son las chicas las que se mueven y eso es una peculiaridad dentro de los primates porque por ejemplo en un grupo de primates normal se mueven tanto los machos como las hembras en principio solo en el caso de que hay una sociobiología de machos súper competitivos como los gorilas solo se mueven las chicas porque los chicos se quedan no perdón solo se mueven los chicos y solo en los casos en que los machos se llevan muy bien es decir que no son conflictivos que eso ocurre en los chimpancés y en los humanos pues entonces tu padre no te echa y entonces se forman grupos patrilocales pero eso se da en los oxalopitecos se dan los humanos se dan los chimpancés se dan las poblaciones humanas actuales y se dan los neandertales y esto también nos daría para cervezas o sea para especular sobre esto pero como digo es un dato interesantísimo porque no lo sabíamos de los neandertales termino ya con la primera parte de los aperitivos del menú degustación con eso que os dije que contaría algo de lo que tiene que ver lo que nos enchufaron los neandertales con el sistema inmune y es la influencia que han tenido esos genes neandertales que tenemos ante el COVID ante la epidemia de COVID al principio se dijo se comentó que decía Svante Pavo que los genes que tenemos neandertales nos perjudicaban que hacía que nos infectáramos con más facilidad pero cuando lo que ha publicado Svante Pavo en un estudio muy interesante es justo lo contrario nosotros aquí mostramos que un aprotipo del cromosoma 12 que está asociado a un 22% de reducción en el riesgo relativo de que se vuelva de tener una infección severa de COVID-19 o sea que eso que nos enchufaron los neandertales nos protege del COVID-19 benditos sean benditos sean los neandertales bueno y con esto paso ya a la otra parte ¿no? que ha hecho el Vante Pavo con equipos españoles uno prácticamente ya lo he comentado que es el con el yacimiento del Sidrón ¿no? ahí en la cual el Sidrón está en Asturias muy cerca de Llanes como veis la cueva no es una gran cueva precisamente se descubrió un poco por casualidad y cuando se encontraron los restos humanos se los llevaron a la Guardia Civil claro como es normal pensando que a lo mejor había sido un crimen horrible ¿no? luego ya se vio entre ellos mi amigo Antonio Rosas que bueno que eran de neandertal esos esos fósiles aquí tenéis la cueva como todas las cuevas la gente escava muy concentrado todo el mundo el yacimiento del Sidrón es un yacimiento extraordinario porque se han descubierto fijaros un individuo infantil dos juveniles tres adolescentes y siete individuos adultos o sea esto de tener grupos es tan raro en evolución humana claro porque te permite ver la variación biológica dentro de un grupo porque generalmente en evolución humana siempre se dijo que la evolución humana es como la teología que nos ocupamos de casos únicos ¿no? el cráneo de no sé dónde la mandíbula de no sé qué entre los yacimientos que te dan una muestra es que nos permiten nos permiten hacer la media y la desviación típica que ya es una matemática avanzada para la paleoantropología y bueno pues esta es una reconstrucción del grupo no han salido muy guapos pero bueno y se han para encontrar ADN antiguo es ideal el ADN se degrada mucho más rápido depende de las condiciones ¿no? del pH del medio es ideal que sean arcillas y además por el calor y la sequedad ¿no? así que donde aguanta más tiempo precisamente es una agua asturiana es un lugar ideal entonces entre las muchas cosas que se han descubierto en el sidrón hay una que destaco que es que se ha descubierto que los neandertales tenían la variante humana del gen Foxp2 el gen Foxp2 es un gen regulador que lo tenemos todos los mamíferos pero los humanos tenemos una variante peculiar que solo cambian dos nucleótidos es una cosa muy sencillita y que sabemos que está asociado a las capacidades lingüísticas en nuestra especie cuando se descubrió esto de que estaba asociado a las capacidades lingüísticas se hizo un reloj molecular desde cuando tenemos el Foxp2 entonces se dijo bueno pues el Foxp2 lo tenemos desde hace 100.000 años como 100.000 años es posterior a la separación de neandertales y humanos pues se dedujo que los neandertales no lo podían tener y era una de las cosas por las que se pensaba hasta hace nada hasta comienzos del siglo XXI que los neandertales no podían hablar y que eran bastante merluzos se pensaban que eran como superchimpancés pero luego resulta que vas al sidrón y te encuentras la variante humana del gen Foxp2 en esos neandertales el artículo es buenísimo buenísimo entre otras cosas por la metodología para descartar que ese gen Foxp2 esté en los del sidrón por hibridación entonces demuestran que no es por hibridación y entonces pues tiene mucho valor este descubrimiento es uno de los pilares que ha hecho cambiar nuestra concepción de los neandertales si antes pensábamos que eran unos merluzos superchimpancés ahora pensamos que son hippies progresistas que son superguais los neandertales este es uno y el otro hay muchos descubrimientos en arqueología pero he traído dos que me parecen muy interesantes de actividades que se han descubierto de los neandertales que no pueden tener otro motivo con una cuestión simbólica esto es en la cueva Bruniquel en Francia tiene 180.000 años es decir solo había neandertales en Europa está a 300 metros de la entrada en un lugar muy profundo y allí los neandertales se dedicaron a romper esta láctita y esta lágmita y hacer círculos círculos en los que además se hicieron fuegos que los pusieron en la periferia de esos círculos y no hay hábitat de ocupación o sea no era una cabaña porque a 300 metros va a empezar entonces esto no tiene no se nos ocurre a nadie ninguna otra explicación que no sea que venían a hacer algo muy especial es decir que tiene un componente simbólico también esto lo podríamos discutir a mí me fascina que haya dos círculos pero si queréis luego os digo por qué me fascina que haya dos círculos me fascina que los fuegos estén alrededor y no en el centro porque me parece un teatro parece que está iluminando pero ya sabéis que a los paleontólogos se nos va un poco la olla y otra cosa que se ha descubierto hace poco pues en Pinilla del Valle aquí al lado en el Valle del Lozoya cerca de Madrid pues se ha descubierto una cueva en una sala en la que hay ni más ni menos que 30 cráneos de animales con grandes cuernos o de los roncelantes no es cuerno pero bueno grandes defensas vamos a decirlo así y no hay nada más en la cueva y están deliberadamente cortados y deliberadamente acumulados allí entonces claro no se le ocurre a nadie no se sabe qué hacían allí pero no tiene ninguna explicación utilitaria entonces es la cueva Bruniquel y Pinilla del Valle entre otras muchas cosas que se han encontrado los neandertales es un menú de gustación es la otra cosa que se nos ha llevado a pensar corcho que a lo mejor los neandertales se parecían más y luego la tercera y voy a hacer un poco de autopropaganda es la línea de investigación que tenemos en nuestro equipo en el que hemos sido capaces de desarrollar una metodología para la ministra es un poco de ciencia ficción reconstruir sabemos cómo oían las personas muertas y los patrones auditivos tienen claves muy directas sobre la complejidad de la comunicación es decir del lenguaje y entonces bueno aquí está uno de esos artículos en el que salía que los neandertales oyen exactamente igual que nosotros lo cual es vamos una evidencia bastante sólida de que también hablaban como nosotros bueno pues esas tres cosas como digo han cambiado por completo nuestra visión de los neandertales y el otro gran yacimiento está en Atapuerca Atapuerca seguramente sabéis que no es un yacimiento es un conjunto de yacimientos bueno aquí tenéis a Esbante a mi maestro Juan Luis Arzuaga y a Matías Meyer que es la mano derecha de Esbante a día de hoy es el que el que lidera muchas de las de las investigaciones esto es una visión así aérea de no sé si alguna vez está en Atapuerca me imagino de la trincha del ferrocarril pues hay que ir de la trincha del ferrocarril además se come muy bien no cobro de la diputación de Burgos de la trincha del ferrocarril que es la parte visitable Atapuerca es un conjunto de yacimientos desde los primerísimos europeos hasta la edad media tiene toda la prehistoria y parte de la historia de Europa por eso es tan única en el mundo tan singular no hay ningún otro sitio que tenga tanta historia como la Sierra de Atapuerca en el año 94 pues mis compañeras y compañeros que excavaban en ese yacimiento grandolina descubrieron los fósiles de una especie que cuando la estudiamos vimos que no se conocía que era nuevo como antecesor que batió rompió paradigma porque se pensaba que Europa se había poblado hace 500.000 años y con estos fósiles se demostraba que el poblamiento era mucho más antiguo unos años después otro de los equipos Atapuerca es un equipo de equipos encontraron un yacimiento que está al lado de la cima del elefante un fragmento de mandíbula y una falange mucho más viejo batieron el récord lo echaron para atrás hasta 1.200.000 y el año pasado en el verano que salió en el telediario pues han encontrado un fragmento de pómula humano en un nivel estratigráfico inferior aún no tenemos las dataciones pero debe estar en el 1.500.000 por eso lo pongo ahí los fósiles son tan pequeñitos que no sabemos la especie sabemos que son del género homo pero no podemos afinar la especie y el tercer gran yacimiento por famoso en la serra Atapuerca es la cima de los huesos tiene 430.000 años y son esos primerísimos neandertales de los que os hablaba bueno si os cojo esta foto donde se ve la trinchera del ferrocarril con la cima del elefante donde está lo más antiguo la gran dolina donde está un anteceso y sobre este mapa de superficie proyectamos el plano de la cueva mayor que es donde está la cima de los huesos pues os voy a enseñar dos yacimientos con los que hemos colaborado con la gente de Esbante y con Esbante uno de ellos está ahí la actual entrada es por aquí entonces si vas por esta galería pitipitipiti hasta allí te encuentras un yacimiento bueno te encuentras hay que excavarlo de hecho es un lugar absurdo para que haya un yacimiento pero también eso lo dejo para las cervezas si queréis que se conoce como galería de las estatuas porque la galería tiene unas estalagmitas espectaculares que por eso se la llama galería de las estatuas pues al final de la galería de las estatuas llevamos ya 15 años excavando como veis hay dos catas y bueno ahí hemos encontrado industria musteriense restos de fauna consumida y dos fósiles humanos chiquititos muy humildes uno es una falangita parece que en todas partes es donde va a haber ADN ¿verdad? aparecen siempre falangita y un molar que no está en la foto que lo encontramos el año pasado pero lo extraordinario de la galería de las estatuas es que hay también el equipo de Svante ha estudiado los sedimentos y ha vuelto a encontrar ADN mitocondrial y nuclear de los neandertales y lo que nos dice este descubrimiento aquí tenéis el esquema estratigráfico y aquí todos los puntos de muestreo es que todos los que veis en rojo han resultado que su ADN mitocondrial y nuclear pertenecen a una población neandertal que en un momento determinado es sustituido por otra población neandertal que es genéticamente distinta como digo estamos viendo dinámica microevolutiva dinámica de poblaciones es decir de poblaciones neandertales distintas que se sustituyen las unas a las otras esto es tan interesante como un pequeño así paréntesis como una cosa que ocurrió en la prehistoria reciente que igual os suena a finales del calcolítico comenzó la edad de bronce hace 4.000 años que las tierras de Europa y de la península ibérica fueron invadidas y todo esto lo sabemos por ADN fueron invadidas por pueblos que venían del centro de Asia los primeros en domesticar los caballos los llamamos yamnayas y cuando llegaron a la península ibérica no sabemos lo que hicieron pero yo me lo puedo imaginar porque hay un corte en las líneas paternas de cromosoma I es decir todas las líneas de cromosoma I anteriores a la llegada de los yamnayas no siguen y todo lo que sigue a continuación son líneas yamnayas o sea chicos todos tenemos un cromosoma I yamnaya esto es muy divertido muy interesante pues es lo mismo pero neandertales es todo este tipo de datos todo esto en la galería de las estatuas y el otro lugar es la cima de los huesos esta es la cima de los huesos es una cima claro que esperabais al pie de la cual el yacimiento es muy chiquitín pero donde hemos encontrado la mayor acumulación de fósiles del mundo estos fósiles están tratados al menos en 430.000 años en esa diapositiva que es como tiene la superficie de esa pantalla de ordenador hay más fósiles humanos que en todos los yacimientos de Europa juntos para esa cronología y hemos encontrado hasta la fecha 7.000 fósiles humanos ahí abajo hasta la fecha porque queda por excavar que supone más de la mitad del registro fósil mundial para el género homo lo voy a decir de otra manera o sea hemos encontrado más fósiles en la cima de los huesos que en el resto de yacimientos del mundo juntos cuando una idea de que es un yacimiento claro único único en el mundo hemos encontrado desde los huesos todos los huesos del esqueleto incluidos los huesecillos del oído esto fue un gran descubrimiento como podéis ver en esta foto esto es un estribo porque nos permitió descubrir que una mosca mide 0,3 estribos que no se sabía esto era un dato que la ciencia ignoraba y gracias a esto pues se pudo descubrir este es el perfil de edades hay al menos 29 individuos de ambos sexos tiene muy buen gusto y la mayoría va desde preadolescentes pues hasta una persona de mi edad o sea que aquí nuevamente tenemos una población que se puede estudiar claro el problema es que la cima tiene 430.000 años y los fósiles humanos más antiguos a los que se ha podido extraer ADN no llegan a los 100.000 entonces pensar en extraer ADN de la cima de los huesos era una locura de hecho no se había extraído nunca ADN de ninguna especie de nada que no estuviera en el permafrost o sea hay mamús ADNs más antiguos pero porque están en el permafrost pero en una cueva jamás y entonces pues bueno bueno la cima de los huesos es el primer acto funerario conocido en la historia de la humanidad y bueno pues pusimos un acuerdo con el equipo de Svante cogimos que poquito cogemos verdad nada comparado con los burros que eran al principio y y encontraron lo primero ADN mitocondrial que ya fue o sea porque claro 430.000 años ya solo la tecnología la metodología nueva que tuvieron que desarrollar pues ya valía la pena el artículo y entonces pues nos encontramos con un sorpresón porque claro nosotros los paleontólogos para la anatomía comparada decíamos que los de la cima de los huesos forman grupo con los neandertales y los denisobanos tenían que venir después pero lo que nos decía la ADN mitocondrial era si os dais cuenta que nos juntábamos con los denisobanos antes que con los neandertales lo cual nos dejó estupefactos y ahí cabían dos posibilidades no teníamos ni idea los paleontólogos toda la vida diciendo que los de la cima de los huesos eran neandertales primitivos y resulta que no que si acaso eran mucho más primitivos porque no tenían nada en común con los neandertales o como era el ADN mitocondrial pues podía haber pasado algo parecido a lo de los apellidos esto sorprendió mucho a todo el mundo esto que estos fósiles estuvieran más emparentados con los de Siberia me acuerdo que una vez me preguntó alguien que me decía dice fíjate que no iba a pensar que Burgos fue poblada por gente de Siberia le dije no no es al revés quien iba a poblar Siberia si no era gente de Burgos los de Burgos los que poblaron los que poblaron Siberia luego bueno un par de años después pues consiguieron extraer el ADN nuclear muchísimo más complicado y más difícil ahí contuvimos la respiración yo pondría eso y lo que salió era lo que nos salía con los estudios paleontológicos es decir que a lo que más se parecía los dos fragmentos que habíamos estudiado en Atapuerca eran los neandertales o sea tenían más parentesco con los neandertales que con ninguno otro luego se juntaban con los denisovanos como Dios manda y finalmente con los homo sapiens y entonces pudimos descansar uff sí porque vosotros sabéis que en ciencia se avanza por error ¿no? en ciencia todos hacemos hipótesis teorías y lo normal lo normal es que se acaben refutando ¿no? porque es dificilísimo conocerte a la primera entonces yo me acuerdo cuando no teníamos los resultados yo siempre iba diciendo eso bueno si nos hemos equivocado no importa porque así hacemos avanzar la ciencia pero como mola acertar equivocarse no importa pero acertar muchísimo bueno con esto termino mi menú degustación y me quedo a las preguntas que os parezca oportuno muchas gracias muchísimas gracias por nos haber dejado con la boca abierta está bien el menú ¿verdad? es muy variado bueno tenéis que hay alguna pregunta aquí no sé no he oído muchos murmullos durante la conferencia quiere decir que o no entendíamos nada o estábamos totalmente dime Rafa pues después de bueno primero muchas gracias por la charla ha sido muy interesante pero a mí me has dejado con ganas de saber las teorías sobre la desaparición de los neandertales si es que a ver si me lo preguntan porque eso es tan divertido es tan divertido mira eso ha ido cambiando mucho ¿no? al principio la paleantropología como en toda la ciencia en general pero la paleantropología especialmente vivimos mundos perdidos y con un trocito así de hueso nos montamos unas películas que no veas ¿no? es verdad a veces no o sea también damos datos serios y esas películas que nos montamos siempre tienen mucho que ver con la ideología de la época nos pasa a todos los científicos ¿no? todos tenemos esa ideología que de alguna manera claro los que hacéis ciencia de verdad que puedes como Galileo tirar la piedra ¿no? para ver que llega antes ¿no? y pues bueno pero los que claro como refutan las teorías pues da pábulo a muchas cosas y entonces cuando se descubren los neandertales es la época del colonialismo europeo ¿no? donde como dice el poema de Rudyard Kipling la pesada carga del hombre blanco ¿no? que teníamos la obligación de ir a robar a todos los demás porque les teníamos que civilizar entonces claro eso de ir a robar a todos los demás pueblos del planeta tenía una base ética ¿no? que era que civilizábamos porque éramos superiores así que cuando aparecen los neandertales se les juzga igual ¿no? nosotros somos superiores y ellos pobrecitos míos y además porque lo que se ve en el registro es que cuando llegamos a Europa los neandertales desaparecen así que los tuvimos que extinguir nosotros y durante mucho tiempo todas las teorías eran que éramos superiores ¿no? primero se decía que no eran capaces de hablar en fin montones de cosas eso no es que haya cambiado la mentalidad que también ahora somos más hippies ¿no? es que los datos son tozudos y a medida que se han ido encontrando datos que nos demuestran que sus capacidades tecnológicas y cognitivas eran las mismas pues todo eso se ha venido abajo luego eso fue sustituido en la época del ecologismo por teorías que tenían que ver con problemas medioambientales ¿por qué los neandertales desaparecen en un momento de lo que se llama el máximo glaciar aquí en Europa? y ese máximo glaciar lo que hace es que desaparezcan los bosques y se abran praderas ¿no? tundras y los últimos neandertales pues cuando miras la tecnología parece que culturalmente estaban adaptados a obtener sus recursos en los bosques cuando tú los bosques los reduces y abres las praderas pues los estás poniendo a los pobres contra las cuerdas y si no hubiera llegado nadie pues seguramente habrían sido capaces de pasar el bache pero en ese momento llegamos los homo sapiens que veníamos de África donde estábamos adaptados a estas cosas por ejemplo nosotros sabíamos armas para matar a distancia propulsores que es un campo abierto es muy importante así que se pensó que los neandertales pobrecitos míos no tenían la culpa es que tuvieron un cambio climático y la mala suerte que llegamos nosotros pero ahora lo último gracias a todo esto y además parece ¿no? con todos los estudios que se están haciendo y cada vez más esa hibridación entre neandertales y humanos modernos no fue una cosa esporádica sino que fue bastante frecuente eso por un lado pero por otro lado raro porque si fue tan frecuente hace apenas poco tiempo porque solo tenemos un 3% de sangre neandertal y entonces hay trabajos que lo que dicen es que los híbridos neandertales cuando te mestizabas los híbridos tenían una probabilidad de sobrevivir menor que los puros entonces tú te cruzabas los híbridos sobrevivían peor y sobre todo los híbridos masculinos es decir los chicos tú ya has empezado a meter en la ecuación la genética y entonces ahora el último grito que a mí me gusta pues yo he puesto esa verdad es que los diluimos directamente los diluimos es decir que nosotros llegamos y nos empezamos a cruzar con los neandertales y a cruzar y a cruzar y tú coges una población así de grande y la mezclas con una población así pequeña pues los genes de esa pequeña se diluyen en la grande es decir y además es muy de la época de hippie o sea les hicimos el amor y no la guerra hasta tal punto les hicimos el amor que diluimos sus genes por completo claro pero eso requiere una cosa que la población neandertal sea mucho menos que la que la que la de homo sapiens y ante eso hay teorías que dicen que claro que el homo sapiens por alguna razón nos iba mucho mejor en los ambientes y teníamos más hijos que ellos y a mí eso no me suena muy bien pero hay una cosa esto a la vida de mi cosecha que yo creo que tiene que ver en esta ecuación que solamente serán muchas cosas a la vez que es una cosa que han descubierto unas compañeras mías del equipo estudiando los neandertales y los y los humanos de la cima de los huesos los neandertales un varón neandertal para que os hagáis una idea de mi estatura ahora más o menos los varones tenía el promedio y era como yo pero para mi estatura en nuestra especie yo no debería pasar de 65 kilos cuánto mal ha hecho lo del peso ideal pero un neandertal de mi estatura un varón su peso ideal está cerca de los 100 kilos porque eran así de anchos eran unos colosos no de alto sino de ancho un neandertal de mi estatura era como un pivo de la NBA pero con unos 67 entonces eran carísimos eran unos cuerpos carísimos de fabricar y de mantener y además todos los estudios en paleoantropología y estos son buenos no es pajilla mental lo que nos indican es que encima los neandertales crecían más deprisa que nosotros o sea que los niños y las niñas neandertales debían de comer o sea eran carísimos porque tenían que llegar de adultos a un peso mayor mucho más deprisa y yo creo que esa esa es la si tú juntas eso con los con los cruces si cuando tú tienes hijos el hijo que te sale más neandertal es que para darle de comer no llegas y el que te sale un poquito más cromañón tiene más probabilidad de sobrevivir sobre todo en momentos duros de glaciaciones y eso así que si juntan las dos cosas que digamos el prototipo es el más barato sobre todo de niños y que estábamos continuamente hibridando pues es muy fácil explicar que aunque hibridáramos mucho había una tasa de selección en contra de los de los genes neandertales y por eso solo tenemos un 3% a día de hoy esa es la hipótesis más puntera ahora mismo ¿se han encontrado diferencias en la hibridación entre el ADN del núcleo y el ADN mitocondrial? había una cosa pasa es que hay un paper que no he conseguido pillar según el cual lo que no teníamos en nuestro ADN era cromosoma neandertal mitocondrial sí entonces ahí había por eso lo de que los chicos estaban desfavorecidos pero ahora hay uno último que no he conseguido todavía leer que tira eso por tierra o sea que también tenemos parte en el cromosoma de neandertales parece que no hay esa desventaja entre los embriones masculinos y femeninos eso es una cosa que ocurre mucho en la naturaleza o sea los embriones masculinos en los primates cuesta más que se implanten que los embriones femeninos o sea cuando hay hambrunas y cosas así se cambia la ratio al nacimiento porque muchos embriones masculinos no se llegan a implantar y eso hay una cosa de toda la vida así de de los pueblos y eso que es para tener niños había que estar bien criada y es verdad porque en situaciones de estrés alimenticio de estrés de eso la ratio de varones baja al nacimiento y les pasa a algunos primates que es muy interesante gracias por la charla tengo una pregunta un poco metodológica o de filosófica que creo que la has apuntado también que es un poco en esa disciplina partes de un ejemplo y con ese ejemplo generalizas es un poco débil ¿no? mucho mucho es lo que hay porque con eso decimos porque un hueso o una estás generalizando toda una población que no sabes cómo es eso es lo que hay quiero decir es un problema ya no metodológico aunque ahora voy a hacer un comentario sobre la parte metodológica es un problema de que tenemos muy pocos fósiles entonces con esos pocos fósiles luego hay que tener mucho cuidado con lo que se hace y lo que se dice entonces hay una parte de lo que hacemos que no nos queda más remedio pero hay que hacerlo que es la parte meramente descriptiva bueno pues había neandertales aunque haya tres individuos pero había neandertales pues eran bajitos eran altos ¿no? ahí es legítimo hay lo que hay pues con eso hacemos una descripción que a medida que van saliendo más datos se contrasta ¿no? y se complementa y luego está la parte que yo metodológicamente no estoy de acuerdo lo que se hace con mi disciplina que son las interpretaciones o sea yo creo que con nuestros datos no se pueden hacer interpretaciones o sea con nuestros datos no se pueden hacer teorías o sea una cosa es que tú digas ya había y luego te montes la película entonces yo creo que el valor de la paleontología no es el de en los campos de las interpretaciones no es el de intentar generar teorías sino es donde se pueden poner a prueba las teorías que se hacen en el en la biología actual es donde se ven las cosas es en la biología actual ahora hay un problema por ejemplo el origen del lenguaje los que saben del lenguaje son los lingüistas ¿no? entonces los paleontólogos lo que tenemos que hacer es trabajar con los lingüistas con la en fin con los biólogos ¿no? y que nos digan mira hay un problema sobre el origen del lenguaje por ejemplo ¿no? y hay dos hipótesis esta y aquella ¿no? hay dos hipótesis el lenguaje es muy divertido ¿no? y cómo ha evolucionado en la mente humana si ha sido gradual o a saltos en fin entonces lo que tenemos que hacer los paleontólogos es sentarnos y decir bueno haz una predicción hacia atrás o sea si tu hipótesis dime ¿con qué no sería compatible? ¿con qué descubrimiento no sería compatible? y eso es lo que podemos aportar nosotros datos que permitan contrastar las hipótesis que se hacen en la neontología en la biología actual claro pues tenemos que trabajar juntos porque tienes que conocer la neontología actual porque si no no sabes qué buscar ¿no? yo siempre pongo un ejemplo muy tonto es como los astrofísicos hacen teorías y luego van a los astrónomos y le dicen mírame a ver si mañana está Saturno en tal sitio porque si está en tal sitio podemos refutar esta teoría entonces puesta en ese sitio la paleontología como evidencia empírica porque claro todas las interpretaciones son históricas pero todas las interpretaciones históricas son refutables por complejas que sean y yo pongo un ejemplo de lo que quiero decir hay una cosa que hacemos en paleontología que quizás es lo más importante quizás lo más importante que es ordenar temporalmente los acontecimientos qué pasó antes y qué pasó después ¿por qué? porque todas las hipótesis de antropología evolutiva o de biología evolutiva tienen la misma estructura que es una estructura causa-efecto pasó esto que dio lugar a aquello y toda secuencia causa-efecto se puede refutar si el efecto es anterior a la causa de manera que con la datando muy bien los yacimientos y trabajando con la gente que hace neontología podemos refutar hipótesis por ejemplo Darwin pensaba que lo que ocurrió en la evolución humana es que primero nos hicimos bípedos luego fabricamos herramientas eso permitió que se redujeran los colmillos permitió la expansión cerebral y lo que nos dice a día de hoy el registro es que primero nos hicimos bípedos a la vez que se redujeron los colmillos y muchísimo tiempo después fabricamos herramientas entonces no cuadra el orden de acontecimientos con el orden propuesto a partir de una teoría y yo creo que esto sí es muy científico ¿verdad? esto sí lo entendemos todos los científicos es decir nosotros proveemos de datos proveemos de datos y trabajando con los neontólogos hay que ver esos datos cómo sirven para contrastar las cosas y cuando nos ponemos a hacer interpretaciones pues que Dios nos pide confesados pero a veces en fin claro te llaman a dar conferencias para que cuentes una película muchas veces pero hablando entre científicos yo creo que nos entendemos muy bien pero hablando de películas o conferencias si me permites una cosa a lo mejor lo digo incorrectamente desde el punto de vista técnico pero hay una previsión ahora de una evolución del sapiens local en Europa ¿no? o de nada tal es una investigadora alemana y con una serie de... ah lo último que se ve en los periódicos de que el origen no es africano bueno pues eso si eso está bien eso es una predicción ya veremos con el registro con el registro bueno pero un hueso puede ser definitivo o sea un hueso solo puede ser definitivo mira se pensaba que hay que Europa se había poblado hace 500.000 años y yo esto siempre lo pongo como ejemplo en clase de lo bonita que es la ciencia porque durante ciento y pico años que se había excavado en Europa jamás se había encontrado ninguna evidencia humana más antigua de 500.000 y el 8 de julio de 1994 salió un único diente humano en un estrato que estaba bien datado que tenía 900.000 años y como digo yo esto es por lo que me dedico a la ciencia es el único juego en el que sabes cuando te has equivocado en el que sabes que pierdes porque todos los demás siempre ganan a todo el mundo es un rollo y entonces bastó un único diente en un sitio con seguridad bien datado para decir no siempre es así claro no siempre es así y muchas veces estoy contigo con un solo ejemplar madre mía las cosas que decimos nosotros por ejemplo en este estudio de la audición que os he enseñado antes nosotros estudiamos cinco neandertales y dices coño no son muchos bueno en términos relativos son todos los que se pueden estudiar pero dentro de que son los que se pueden estudiar tenemos desde los más antiguos hasta los más modernos y desde Francia hasta Israel entonces nosotros tenemos la esperanza aunque solo son cinco pues de alguna manera la variación geográfica y la variación cronológica puede estar englobada en esa muestra dicho esto lo nuestro es seguir haciendo seguir haciendo nosotros no hacemos más que trabajar para refutarnos a nosotros mismos de ampliar el 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 hipodigma de cosas que puedes que puedes estudiar pero has puesto el dedo en lo que yo creo que es el el nudo gordiano lo repito lo del nudo gordiano de mi disciplina y que no y yo creo que la mayoría no lo ven así se creen que que los fósiles te cuentan una historia los fósiles no te cuentan ninguna historia están mudos los fósiles te responden a las preguntas que tú hagas y si las son buenas pues pues bien muchas gracias por la charla muy muy chula verdaderamente una puntualización el estribo son 0,3 moscas no al revés es verdad como se nota como se nota que soy casi de letras soy biólogo soy casi de letras pero gracias y la otra pregunta tiempo atrás oímos hablar bastante del hombre de flores ¿cómo encaja en todo esto? ¿qué hay que de nuevo en esa historia? pues no se ha hecho ADN fíjate hasta donde yo sé del hombre de flores me imagino que ya que le hagan ADN vamos a saber muchísimas cosas el hombre de flores claro es un gran enigma es un gran enigma fue una gran sorpresa además ha costado mucho estar seguros siempre que aparece algo raro lo primero que se piensa es que es patología y eso fueron las primeras hipótesis que eran patológicos porque aparece en la isla de flores que está ahí cerquita en el archipiélago no sé si se llama Malayo el de Java que además está a este lado de aquí al sur al sureste de lo que se llama la línea de Gualas que es una línea biogeográfica que cambia completamente la fauna a un lado y a otro porque hay una barrera biogeográfica que es el mar o sea eso nunca se ha quedado el canal de agua que separa la isla de flores del resto del archipiélago nunca se ha quedado en seco o sea que no es fácil llegar a la isla de flores y toda la isla de flores está poblada por homosapies pero son pigmeos y entonces flores saltó hace veintitantos años así porque se habían encontrado piedras talladas de ochocientos mil años entonces se dijo hostias hace ochocientos mil años como podían llegar a flores tenían que navegar pero uno no se imagina no nos imaginábamos a los humanos hace ochocientos mil años con esas capacidades cognitivas y aquello quedó pero se siguió excavando y entonces eso pues a comienzos del siglo XXI apareció primero un individuo pero luego no ha aparecido más o sea que se ve que es que es una una población de unos homínidos que son del género homo del género homo y quedan así pitufos pitufos de hecho se le llama a los hobbits pero lo más asombroso no es que sean pequeños porque eso pasa muchas veces en biología en situaciones de insularidad se producen cambios de tamaño en los animales a veces se dice que se reducen pero hay otros que aumentan lo que ocurre es que cambia el tamaño porque son situaciones ecológicas nuevas que permiten el que es pequeño a veces hacerse grande y el que es grande hacerse pequeño aunque en general se producen miniaturizaciones nosotros en Mallorca tenemos un antílope que es del tamaño de una cabra se llama Miotragus una monada y en Sicilia hay elefantes que eran del tamaño de un potro y en flores hay una especie de elefantes que se llaman estegodones que son enanos así que bueno pues era una población humana que ha llegado allí y había quedado aislada situación de insularidad de hecho hay pigmeos en la isla por eso yo pienso que quizá era un pigmeo al principio que pudiera ser patológico que luego se ha visto que no lo asombroso es que el cerebro también es pequeño porque los pigmeos de Monsapiens tienen el mismo cerebro que tú y que yo se reduce el cuerpo pero no el cerebro y entonces estos individuos de flores tienen un cerebro que es como el de un chimpancé entonces es un proceso de miniaturización muy raro muy peculiar además estaban asociados a un tipo de industria que se decía que era muy avanzada luego eso ya se ha visto que no y una de las preguntas a día de hoy es bien es evidente vienen de un homínido primitivo que se quedó allí y luego se ha modificado y la pregunta que tenemos ahora es cuál es ese homínido porque hay dos posibilidades lo que se llama homo erectus que ya son con un cerebro de 800.000 centímetros cúbicos ya es un avanzado o a lo mejor podrían ser homo habilis es decir la especie antepasada que tenía el cerebro más pequeño y que nadie se imaginaba que hubieran salido de África y ahora empezamos a pensar que a lo mejor si hubieran venido si hubiera sido homo habilis la miniaturización hubiera sido mucho menos drástica sobre todo de cerebro o sea que homo habilis desde el punto de vista biológico es más fácil de entender pero no estamos seguros de si es homo habilis o homo erectus como de homo habilis y homo erectus yo me temo que ni es bante pavo va a conseguir ADN porque son muy antiguas pero estoy seguro que cuando consiguen ADN vamos a saber muchísimas cosas muchísimas cosas pero no se ha hecho hasta la fecha y la anatomía comparada hemos llegado hasta donde hemos llegado es humano es primitivo y es pitufo que no parece mucho pero bueno muchas gracias por la charla quería preguntarte la explicación que nos has dado para la desaparición de Neandertal encaja muy bien porque realmente eran más fuertes y más pero y qué pasa con los otros homos que habían como el que nos has explicado también eran todos más grandes también encajarían en esa es que los otros te está el homo erectus a la vez digamos cuando sale el floresiensis bueno pero es que el floresiensis llegó a convivir con el homo sapiens durante mucho tiempo en la isla desaparecieron y eran más pequeños sí pero por ahí ha podido pasar cualquier cosa en una isla no sé si me explico o sea no fue que según llegó el homo sapiens desapareció que es lo que pasa con los Neandertales que parece que hay una ola de homo sapiens que va eliminando a los Neandertales haya habido un gran periodo de consistencia sí pero no en la presentación salía otro es que ahora no me sale el nombre no recordas ha hablado de Neandertal y de los denisuanos sí también eran más grandes y encajerían no lo sabemos recuerdas que eso no tenemos más que un trocito de mandíbula pero yo creo fíjate lo mismo que tenemos tan pocos esto es una cosa que yo no sé si en física y química funciona me imagino que en física y química muy teórica que puedes encontrar explicaciones generales que te expliquen muchos procesos pero claro en ciencias históricas como esta aspirar a encontrar una explicación general que te explique todo no funciona porque la biología no es así entonces a lo mejor la explicación que vale para los Neandertales es muy lógica pero no vale en otro sitio o sea que yo no creo que las extinciones entre grupos humanos habría que ver cada caso las circunstancias en cada caso pero estoy de acuerdo contigo que has dicho una explicación que suena tan bien que uno está tentado de decir si suena tan bien ocurrirá en todas partes pero con los denisuanos todavía no sabemos apenas nada igual se extinguieron antes de que llegara la Homo sapiens no tenemos tanto registro como de los Neandertales para saber que los Neandertales y los humanos la imagen que nos daba era esa de ola que los va barriendo con los denisuanos todavía tenemos una distribución ya no has visto la cueva de Nisoa y eso del Tíbet y ya está muchas gracias 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 aplausos 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 la Homo sapiens